Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, soy Kevin Ochoa, soy Gracie Tecún Hoy vamos a jugar a piedra, papel o tijera y el que pierda tendrá que cumplir un reto, así que empecemos Empezamos con el primer reto, el que pierda se comerá una cucharada de café Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Llevo uno, llevo uno Piedra, papel o tijera Llevo dos, llevo dos Piedra, papel o tijera Dos a dos Piedra, papel o tijera No, no Ya me voy a gastar El segundo reto es que el que pierda tendrá que comer un limón entero con cáscara, piedra, papel y tijeras, piedra, papel y tijeras, piedra, papel y tijeras, piñet. no jajajajajajajaja el otro ¿ique modo? enseñá, enseñá el pulso bueno amigos continuamos el siguiente reto tomarse una cucharada de aceite de cocina veamos quién es el que pierde ahora fiera papel o tijeras fiera papel o tijeras uno uno fiera papel o tijeras fiera papel o tijeras fiera ahora se me está sin escuchadita fiera papel o tijeras y chiquita el siguiente reto es ee agotar y al es muy y Nada. El siguiente reto es que el que pierda, tendrá que comerte un ajo. Tiene la papel o tijera. Tiene la papel o tijera. Tiene la papel o tijera. Aquí está el ajo. Vamos a comer ahorita el ajo. ¡Felicioso! ¡Todo! ¡Los amo! ¡Está picado! No te lo pudo, quería jugar. Bueno amigos, tuvimos el incidente. Lo pudieron ver, pero ya estamos de vuelta. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado este video. Espero les haya gustado y puedan practicar estos retos en casa. Son muy divertidos, aunque no fueron de un buen sabor. Espero les haya gustado. Soy Kevin Ochoa. Soy Grace Tecum. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Por favor, suscríbanse a este canal que es totalmente gratis. Y activen la campanita de notificación para recibir cada video que estaremos subiendo todos los días. ¡Suscríbete al canal!